¿Pasa algo? Yo me pongo la camiseta del ídolo Yo visto como mi ídolo favorito Yo estoy siempre a la moda Yo visto en Zeppelin Yo también vi en Zeppelin Porque para el Día del Padre el mejor regalo está en Zeppelin Tu nota fresca, búscala ya ¡Ajá! Aquí estamos con un jugador de la Liga Portobio ¿Cómo te llaman, Ñaño? Nicolás Treco ¿En qué posición juega? Medio campo ¿De qué país? De Argentina ¿Y cómo te va en la Liga Portobio? Bien, no bien, no va bien, estamos primero ¿Y la barra? Bien, la verdad que es una hinchada muy fiel y la verdad que es muy contenta Oigan, y tú eres muy serio, ¿qué te pasa? No, no, no soy serio ¿Eh? No, no soy serio ¿Eres casado o soltero? No, pero soltero No, pero vine acá a entregarle un regalo en la fiesta de cumpleaños de un amigo ¿Tú eres titular ahorita en la... Sí, estoy alternando a veces juego titular y a veces adentro ¿Cuántos goles has metido? Cinco ¿Otra vez debí meter un golazo a un equipo que por la punta izquierda le pateaste con la pierna izquierda? Sí Hace dos o tres semanas atrás Al Quevedo Al Quevedo, sí ¿Qué tal? No, no, bien contento porque pudimos ganar Ay, 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 ¿qué tiempo estás viviendo en el Ecuador? Eh, cuatro meses ¿Y antes de allá en tu tierra en qué equipo jugabas? Estaba el último equipo a sacar chispas de llamar ¿Equipo de qué? Yo nunca lo escuchaba No, un equipo de tercera división Ah, tercera división ¿Y si sacabas chispas? Sí, intentábamos ¿Y cuántos años tú tienes? Veinticinco Veinticinco ¿En qué edad que llegues a primera? ¿Cómo? A los veinte años Pero no jugabas, pero eso no es en primera, en tercera división No, 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 jugué, debuté en Huracán, en Huracán de Argentina a los veinte años ¿Y? No, bien, bien, la verdad que una experiencia bárbar ¿Y en qué países no me has jugado? Estuve seis meses en Francia y estuve en Chile tres años Ay, año, año, ché Un saludo para la gente de Portovía Bueno, un saludo para la televisión Manavita ahí No, pero para la gente de Portovía, para la barra de la liga de Portovía A la barra de la liga, gracias por todo el apoyo Porque la liga tiene bastante gente, ¿no? Sí, muy popular en todo el país ¿Y tú cantas? No, 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 canto ¿Y tú cantas o no cantas? ¿Y la plena? No Yo te voy a hacer cantar Ah, bueno, entonces sí ¿Y dónde cantas tú? Nada, canto en mi casa, nada más No, no, pero ¿dónde es cantante? Camarón, ¿te conocen? ¿Quién es cantante? No, no, a ver, me gusta, sí No me gusta nada, profesional A ver, una pequeña estrofa No, no, estoy mal de la voz Otro día A ver, mandale un saludo a todos A toda la gente de Portoviejo Bueno, un saludo a toda la gente de Portoviejo A los hinchas de liga La verdad que muy contento Por estar acá y porque nos sigan apoyando Muchas gracias En Portoviejo siempre pasa algo Este es uno de los Gente que nos va a llevar a la liga de Portoviejo A primera categoría Sí, sí, obvio ¿De eso se trata? Tenemos la ilusión ¿Cuándo es el otro partido? Este sábado a las 8 ¿Con quién juega? En Matramacará Allá, pues invita a la gente que vaya a ver Bueno, la gente ¿Dónde juega? Jugamos acá en el Estadio Real de Tamarín Espero que seguramente Que haga mucho apoyo Así que agradecido Portoviejo siempre pasa algo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!